¡Suscríbete al canal! 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 Dice, México y solidarios, la cumbre, la cumbre, vaya el acordeón, la cumbre, la cumbre, sabroso, cinco amarros, Javi, Nossi, Santa María Correnango, ese bote el santo Tomasito, concho del pueblo sabroso, y cegado los apagos, los giteros de apago, mix de romperia, la cumbre, ponte la cumbre, totihuacan para los niños, sobres y acajete, siempre chester, la cumbre, la cumbre, México y Ezey, Magui, Magui Plus, Gerétaro, Chicarrovela, San Juanes, Marí, Guanel y Natalya, Sabroso Mix Pedro Perea, la cumbre, dice policía, policía, no te lleves al ladrón, llevas la venta que se le va a mi corazón, desde los sangres de California, en su vez, la cumbre, se va, la cumbre, Bueno pues jóvenes, es así como continuamos.